Llevaba tiempo detrás de esta entrevista y al final se va a producir el preparador físico de los Topuria, el doctor Aldo Martínez. Voy cargado de preguntas, voy mudado, sí, voy, voy a Alicante, no va a ser por videollamada. Me desplazo a Alicante y después de cabecera ya me veréis allá donde Aldo me haya convocado para entrevistarlo. En Alicante me encuentro donde me ha convocado el doctor Aldo Martínez, al cual ya saludo. Aldo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes Enrique, ¿cómo estás? Dinos dónde estamos. Bien, nos encontramos en la Albufera de Alicante, exactamente sobre la ciudad de Lucentum, la ciudad romana. Y bueno, tenemos unas vistas extraordinarias de nuestro mar Mediterráneo, nuestra isla de Tabarca, el puerto de Alicante, el castillo de Santa Bárbara. Pero, por diferentes razones que explicará Enrique, no podemos verlo o hacer esta entrevista en directo con estas vistas tan emocionantes. Claro, es que, Aldo, yo ya te hemos comido y he visto que tú eres muy minucioso en lo tuyo, pero es que yo soy en lo mío. Sí, las vistas son buenísimas, buenísimas. He grabado y las estáis viendo. Pero claro, si nos ponemos de espaldas a la fuente de luz dominante, va a salir la cara oscura y queremos ver al doctor Aldo. Así que sacrificamos ese fondo, estamos aquí muy bien. Y sobre todo, Aldo, quiero cimentar esta entrevista en tres pilares. Queremos conocer quién es Aldo Martínez, queremos conocer al Aldo Martínez relacionado con Ilia y quiero saber cosas del deporte, de las MMA. ¿Quién mejor que tú para responder a estas cuestiones? Antes de nada, ¿quién es Aldo Martínez? Bien, Aldo Martínez es un enamorado del alto rendimiento deportivo que inicia sus estudios con Magisterio de Educación Física. Fascinado por el deporte, por la psicología del deporte, me licencio en psicopedagogía y continúo adentrándome en el emocionante mundo de las ciencias de la actividad física y del deporte, licenciándome en la Universidad Católica de Murcia. Durante mi estancia ya, en esta licenciatura, ya comienzo mis andaduras preparando a gente, especializándome en alto rendimiento deportivo. Y una vez que finalizo la carrera, combino la teoría con la práctica, pues realizando también estudios con mi máster de alto rendimiento deportivo del Comité Olímpico Español. Y doctorándome posteriormente por la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche y doctorándome al año siguiente por la Universidad Católica de Murcia. No obstante, continuaba mi preparación física con deportistas desde el área de la salud y me realicé un máster de alto rendimiento en la UCAM en el año 2018, un curso de fuerza y acondicionamiento físico, que es uno de los campos que a mí me fascinan, me encantan y a los que yo me dedico. Aldo, veo que hablas mucho. Se nota que has hablado ya de cara a quizás alumnos, ¿verdad? Pero en entrevistas, no mucho. En entrevistas, quizás esta sea de las primeras. Esta es de las primeras, sí. Eres pionero. Ah, soy pionero. Muy bien. Sí, sí, una entrevista de este calibre, esta envergadura, para los amantes de las artes marciales mixtas, esta es la primera entrevista que doy de esta envergadura. Porque quien la sigue, la consigue, porque yo he sido un pesado en esto, llevo tres o cuatro meses detrás de ti. Ha sido persistente, ha sido persistente y como yo también lo soy, en las cosas a las que me dedico, pues por supuesto que muy agradecido de poderte ofrecer este debate, esta entrevista. En todo lo que has dicho, lo centro en tu aspecto en los deportes de combate. ¿Preparador físico de deportes de combate? ¿Te has especializado un poco en esto? Sí, sí, en los últimos 10-11 años es a lo que me he dedicado, entre otras cosas, pero sí, bastante. Y en los últimos años, pues mucho más, porque ha habido que estudiar bastante más, que aprender muchas más cosas, porque el nivel va creciendo y bueno, vamos apuntando hacia el objetivo final, que todos conocéis. Una pregunta, si soy un cotilla, así que voy a cotillear. ¿Has practicado deportes de combate? Bueno, he practicado, sí, en mis inicios, en el primer gimnasio en el que comencé, de adolescente, que iba yo al instituto, aquí en el Sport Club. Allí teníamos kickboxing y sí que practiqué kickboxing. Posteriormente, he practicado boxeo, cuando comencé a llevar la preparación física de boxeadores, necesitaba aprender aspectos técnico-tácticos, biomecánicos. Y también he practicado defensa personal, Krav Maga, que estoy muy vinculado a la Aceleración Europea de Krav Maga, sí. Oye, ocho años yo practiqué también Krav Maga, ¿eh? Va bien, ¿eh? Bueno, no lo sé todavía, aún no he tenido ninguna situación de peligro, espero no tenerla, pero creo que me enseñaron bien. ¿Cuántos años estuviste, Krav Maga? Pues, la verdad, me inicié acompañando a, como un entrenamiento, una persona que había operado, entonces comenzaba con él, de pareja, para adaptar los ejercicios y los movimientos a su lesión. Y, bueno, iba uno o dos días a la semana, pero lo he estado haciendo de forma interválica porque muchas tardes tengo entrenamientos y me es imposible asistir, siempre que puedo. Pero, últimamente, poco, me gustaría hacerlo más, pero, bueno, son las situaciones en cada momento, ¿no? Si estamos con Training Camp, preparación física deportista, pues, no disponer de muchas horas. Antes has mencionado el boxeo. ¿Es el boxeo el punto de inicio en tu relación con Ilia Tupuria? ¿A Ilia Tupuria, desde cuándo lo conoces? Casi. Lo conozco, tenía 18 para 19 años y lo conozco a través de un deportista, karateka, que, bueno, era una de las referencias de los deportes de combate aquí en Alicante, campeón de España muchas veces, centro de alto rendimiento en Madrid, y viene a buscarme para que lo prepare para Arte Marcial en Mistas, y, bueno, inicialmente estaba yo con mi máster de alto rendimiento del Comité Olímpico y no tenía mucho tiempo para hacer las cosas bien, como creo que has visto que me gusta, o como me gusta trabajar, y, posteriormente, ya comencé a prepararlo, una vez que terminé mi máster del COE, y, bueno, entrenó conmigo, él fuera de temporada, entrenaba en el Climent, entrenaba en la familia, que son dos clubes con los que llevo también vinculado un tiempo, y, bueno, y ahí Ilia, pues, en un momento dado, él vino al grupo que tenía, con karateka, karateka, boxeadores, y ahí comenzó la andadura con Ilia. Ilia era más joven que estos deportistas, pero era... su pensamiento era el mismo. Entrar a UFC, ser campeón, y nunca ha cambiado el objetivo. O sea, que más o menos 2015-2016, quizás. Sí, creo que es en 2016, luego ya gana el evento en Valencia, creo que es un Miss Fight, y... Sí, sí, comenzamos a entrenar 2015-2016. O sea, que es entonces cuando él se relaciona, quizás, un poco más ya con boxeadores, porque el boxeo, actualmente, es muy importante en su juego, pero él no viene de ese mundo. Quiere decir que quizás en el 2015-2016-2017, él ya se da cuenta de que tengo que aprender a utilizar esto. Seguramente, no lo sé, ¿eh? Sí, no sé en qué momento, o sea, en los últimos años sí que ha estado asistiendo a la familia, ya conocemos todos al grandísimo entrenador Javi Climent, pero creo que años atrás sí que frecuenta a la familia, que está el pibe como entrenador, es el que regenta el club, y es una maravilla de entrenador también, al igual que los entrenadores del Climent, y ahí comienzan sus andaduras. No te sé decir el año, pero, vamos, en los últimos años frecuenta mucho más y, bueno, ha mejorado el boxeo de una forma espectacular, ¿no? Todo el mundo lo quiere ver en acción. Así es. En la rutina física de Ilia Topuria, ¿tú lo controlas todo? Yo lo controlo todo, sí, junto con él, y cuando necesito preguntar por alguna situación de entrenamiento, así lo hago, ¿no? Estoy en contacto con preparadores físicos y con expertos en biomecánica, en fisiología, y es una de las razones, ¿no? Por las que sigo estudiando día a día, para formarme en todos estos campos, porque son infinitos, ¿no? Y siempre necesitas recurrir a más conocimiento, pero sí, diseño todo lo que es la planificación, diseñamos circuitos de entrenamiento, diseñamos lo que corresponde en cada momento de la temporada, y nos sentamos él, y yo muchas veces, porque modificamos ciertos ejercicios, ¿no? Dependiendo al rival que tienes, o a la situación, que es lo que se pretenda mejorar, ¿no? Ya sea ojo, puño, agilidad, depende de la cualidad física, hay muchos aspectos, pero, sí, diseño, pero siempre hay una adaptación que hacemos entre el equipo, y también lo reflexiono mucho con Ilia. El equipo son los hermanos Climent, Javi Climent, y Raúl El Fisio, necesito con él hablar muchas veces, porque puede haber descompensaciones musculares, conocer las cadenas musculares, me da, pues, muchos ítems importantes para tener en cuenta yo a la hora de la preparación física, sí. Sí, es un gran equipo donde estamos todos bien coordinados y donde hay que hablar mucho, ¿no? Para sacar todas las cosas en juego y mejorar cada aspecto, porque vamos mejorando mes a mes, año a año, y así se está viendo los resultados, ¿no? El nivel de profesionalidad, he estado comiendo con Aldo, el nivel de profesionalidad, según he visto, esto es estratosférico, es como, no sé, una estrella de fútbol, el nivel al que se controla a Ilia Topuria, hasta el punto, imaginemos, Ilia Topuria contra Edson Barboza, Eso lo preparasteis, finalmente la pelea no sucedió. Un pateador puede patearte arriba, tú, no ya Javi Climent o los hermanos Climent, tú en tus ejercicios físicos que preparas con Ilia, sabiendo que Barboza puede, por ejemplo, patear, preparas ejercicios específicos de cómo protegerse, de cómo reaccionar visualmente rápido ante alguien así, ¿no? Hasta a ese nivel llegamos. Sí, claro, el entrenamiento de ojo es fundamental, atendiendo a diferentes aspectos, ¿no? Ojo dominante, ojo no dominante, ángulos del ojo, superior derecho, superior izquierdo, se tienen en cuenta, sí, muchos factores, la velocidad a la que pueda venir la patada, de dónde va a venir, el impacto, el golpeo, y efectivamente es algo que no dejamos al azar, sino que se visualiza al rival para ver qué es lo que más utiliza o qué cosas ha hecho en los últimos combates, que es lo que más frecuentemente puede volver a surgir y se mejora en ese aspecto para que no ocurra. Si tú te anticipas, si tú ganas un milisegundo, puedes ganar el combate. Claro, pero yo, desde mi ignorancia, ¿no? Eso se entrenará dentro del octágono, pero lo que he visto es que tú, por ejemplo, Bryce Mitchell, ¿qué entrenaste tú, él es el preparador físico, en Ilia Topuria, para enfrentarse a Bryce Mitchell? Bien, lo primero que hago es hablar con los entrenadores, y ellos me dan un montón de directrices, visualización de vídeos, hablo con Alec, me entrevisto también cada vez que viene alguien a colaborar, ¿no? Nico Medina, ¿qué me puedes decir? ¿Qué es lo que debo tener en cuenta mi preparación física de cara a Bryce Mitchell? Cada uno me da sus ítems, elaboramos la preparación física, pero luego me siento con Ilia. Y ya tengo esto, esto, esto. Bien, esto me puede servir, esto yo creo que no, vamos a darle una vuelta a esto. Se le dedican muchas horas, si no es, hacemos al azar estos ejercicios, porque si no, cada momento de la temporada, cada rival, y atendiendo a lo que necesita, nuestro luchador, pues se hace, se elabora, se diseña y se implementa luego. Dime uno, uno, ¿qué preparasteis con Bryce Mitchell? Bien, por ejemplo, me interesaba que tuviera una buena entrada y salida de piernas, por si lo iban a proyectar, ¿no? Entonces, eso se trabajó, se trabajaba con gomas elásticas, creo que hay algún vídeo por ahí, y se puede observar que fuera rápido, y lógicamente, la activación de ojo, por supuesto. Eso, que lo veas, que lo veas, que lo veas, se trabajó mucho. Pero no solo, yo desde la parte de la preparación física, me decía eso, pero en cada entrenamiento, tanto que se hizo en el climen, como todo el entrenamiento de boxeo, se tiene en cuenta. Sí, Javi, no bajes la mano, no, se hacen ejercicios específicos para cada cosa. Y luego se repiten, se repiten, se repiten, para memorizar el patrón motor. Claro, y todo esto en función del rival, de quién es el rival y cuáles son sus... Sí, sí, sus cualidades, puntos fuertes, y vemos también los puntos débiles por donde entrar, está claro. Tengo una buena noticia que daros, aún queda mucha entrevista. Como deportista, Ilia Tupuria, como atleta, ¿estamos ante un portento? Totalmente, es un atleta, yo lo definiría como un atleta, no para de crecer. Y ahora es cuando me preguntas, ¿pero tiene margen de mejora? Sí, sí que la tiene, sí que la tiene, aunque os extrañe. Sí, era la siguiente, era la siguiente. Más o menos, más o menos. Bueno, me adelanto, me adelanto. Sí, progresa, 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 y sigue progresando. Y eso es lo que tiene un deportista de élite de máximo nivel, ¿no? Ahí es cuando entramos en lo especial, que es él. Llega a un nivel, que hemos podido ver siempre, y vuelve a crecer. Llega a un nivel y vuelve a crecer. Llega a un nivel y vuelve a crecer. Eso es lo que diferencia a uno bueno de uno espectacularmente bueno, ¿no? Un campeón, que es lo que tenemos. Un diamante en bruto y no tardará mucho. Lo que le dejen, vamos, en la oficina, ¿no? Pero lo veremos, lo veremos ser campeón. No obstante, si me vas a preguntar también, queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Doy las cosas por hechas. Se ha trabajado muchísimo. Enrique lo puede confirmar y la gente que ha estado cerca de nosotros lo puede decir. Y seguimos en ello. Hay que trabajar muchísimo más y en eso estamos. Seguimos trabajando, estudiando, mejorando todos, porque es la única forma. Antes de la pregunta que te iba a hacer, te pregunto también. ¿Tú controlas la alimentación de iliatopuria actualmente? Yo controlo la alimentación. Yo controlo la alimentación. Bien, soy una extensión de UFCPI en Alicante. Pero sí, controlo todo lo que come, todo lo que bebe. Lo peso en ayunas, lo peso después de entrenar y llevo todo ese seguimiento. En colaboración con nutricionistas de UFC Performance Institute. Y un papel muy importante en todo esto, la madre de Iliatopuria. Totalmente, es clave, es clave. No puedo hacer o desarrollar mi trabajo sin Inga. Es espectacular el trabajazo que ha hecho, increíble. Todo, vamos, le agradezco desde aquí todo lo que ha hecho y todo lo que sigue haciendo. En cuanto termine esta entrevista, tenemos que ir a ver la siguiente dieta para esta semana y la que viene. Y ha hecho un trabajazo tremendo. Pero ¿por qué dices ha hecho un trabajazo? Porque es la que plasma todo lo que, pero lo hace de una manera atractiva, ¿no? Totalmente, totalmente. Que es muy importante esto, porque eso es un sufrimiento, comer... Comer siempre lo mismo como se suele hacer en otras dietas. Aquí no, aquí hay mucha variedad, con mucho sabor. Y luego, lo que hace es, visualmente, lo hace muy atrayente, ¿no? Con lo cual, nunca se repite un plato. De vez en cuando se sube alguna fotografía, algún vídeo y se puede ver. Entonces, bueno, pues ha facilitado también toda esta andadura hasta el UFC 282, porque no han sido una semana, sino que han sido unos cuantos meses de dieta. Y, bueno, ahí se han visto los resultados. ¿Hasta el punto de que no hubo ni que hacer bañeras esta vez? Nada. ¿Fue tan bien? Sí, fue espectacular. Vamos, íbamos al pesaje, íbamos al UFC Apex, íbamos todos bailando en el coche, ¿no? Pero, bueno, Ilya bailando, soltando manos, era, bueno, una maravilla, ¿no? Como, como, es lo ideal, ¿no? La panacea, pues es como debería ser, ¿no? Llegar así al pesaje, bailando y cantando y disfrutando. Por eso, la opinión que di al respecto, cuando el wine time, ¿os acordáis? Cuando se ve, cuando veáis a Ilya y todo su sequito con una copita de vino, esa es buena señal. Eso es que todo está controlado. Y ahí se ha llegado ya. Y ese es el camino a seguir, ¿no, Aldo? Sí, bueno, sí, sí, lo tenemos todo plasmado, todo registrado y sí, tenemos de momento el método para seguir de esta manera, ¿no? Y así estamos, comenzar la dieta ya de menos a más y poquito a poco, semana a semana, trabajando, unas pautas alimenticias y, bueno, iremos, continuaremos en ello. Sí, quiero decir, ese momento del vino, el vino cumple su función, ¿no? Como todos sabemos, el vino, bueno, lo tienen como, pues bueno, como un protocolo que hacen el día de antes, ¿no? Es algo que siempre han hecho, que es beber un dedo de vino y alegrarse en ese momento. Lógicamente era para alegrarse porque faltaba 1.100 gramos, o sea, no era nada. Y como hemos podido ver en otros documentales, se utiliza en otros deportes, deshidrata y efectivamente cuando se despertó por la mañana, pesaba menos, ¿no? Esto no estoy diciendo que se recomienda el vino, todo el mundo sabe los efectos que puede tener, ¿no? En diferentes personas, pero en este caso es una tradición que hace el equipo, a él le va bien y entonces, pues, se realizó. Y se hizo una celebración ante esa situación, ¿no? El pesaje estaba hecho el mismo jueves por la noche, estaba todo cumplido. Aldo, yo hice un contenido a finales de diciembre, un buen contenido, creo yo. Alexander Volkanovski, hasta la fecha, ha demostrado algo que Ilia Topuria aún no ha podido demostrar. Hablaba de la durabilidad como factor, si se produjera una pelea con Volkanovski, que no se va a producir ahora, la durabilidad demostrada ya de Volkanovski a 5 asaltos, lleva 5 últimos combates a 5 asaltos, a mí personalmente me haría verlo como favorito con Ilia, que en su vida tan solo ha pasado una vez del segundo asalto. La durabilidad de Ilia en una pelea, él vaya encaminado a esas peleas de 5 asaltos. Sí, sí, así es. ¿Nos tenemos que preocupar de la durabilidad de Ilia Topuria a 5 asaltos? No, no, en absoluto, es más, este training camp, que lo divido en 3 training camps, ¿no? Porque hicimos en verano 1, comenzamos final de agosto, principio de septiembre, el de Barbosa, y considero el tercer training camp, cuando cae Barbosa, descansa una semana Ilia, y ya comenzamos a preparar Brace Mitchell, 3 en 1. En el primer training camp, en verano, julio y agosto, ya hacíamos preparación física a 5 asaltos. No obstante, en el Climen trabaja muchos más asaltos, los entrenamientos son intensos, en algún momento de la temporada son duraderos, entonces está más que entrenado. No obstante, lo tendremos en cuenta a partir de ahora también, el hacer, el no ceñirnos de cara a los momentos específicos, está claro, planificamos y en la planificación, a medida que nos acercamos a la competición, hacemos todo mucho más específico. Entonces, a mí lo que me interesa, en este caso, son los 3 asaltos, que es lo que iba a pelear él. Que tenga mucha gasolina, súper, para los 3 asaltos. Estaba más que entrenado para 3 asaltos, no obstante, lo vimos, ¿no? Como se exigía el mismo que quería acabar en el primero, y sí, tenía gasolina, o solamente tienes que ver en la recuperación entre asaltos, como estaba cada uno de los dos luchadores. Vale, pero ahora ya hay que enfocarse ya en preparar a Ilia, quizás, que es que esa va a ser faena tuya y de los Climent, en 5 asaltos. ¿Cómo cambia una preparación de 3 a 5 asaltos, por ejemplo, en Ilia Topuria? ¿Más trabajo, más duro, más, 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 más de todo? A ver, más no es mejor. Hay que saber en cada momento lo que se hace. Hay que hacer siempre una adaptación hacia ese momento, ¿no? Por ejemplo, si estoy ahora en pretemporada, no voy a hacer las series más duras en este momento, porque no sirve de nada. No voy a asimilarlas al 100% y tengo riesgo de lesión. Haremos un trabajo como siempre se ha hecho, progresivo. Voy progresando, voy adaptando a mi cuerpo, a esa situación, a ese cardio, a esa durabilidad, y, lógicamente, necesito una buena potencia aeróbica, una buena resistencia a la fuerza, una buena resistencia a la potencia, que es lo que tengo que mantener durante 5 asaltos. Trabajaremos sobre ello, sí, 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 está clarísimo. Y a partir de ahora van a ser todo 5 asaltos. Imagino, pero... Eso es lo bueno. Por hecho, que sí. De hecho, en ese vídeo decía, ya os habréis dado cuenta que en el entorno de Iliatopuria hay gente súper profesional que ya estará trabajando en ello. Así es, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pienso en ello. No obstante, ahora estamos haciendo un periodo de acondicionamiento físico. Lógicamente, entrena todo, pero las intensidades no llegan a ser altísimas. Y en breve, cuando comience el training camp en sí, se planifica todo. Nos sentamos todos los entrenadores, el fisio, y planificamos lo que se va a hacer. Lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, lógicamente. Pero sí pensando en esta posibilidad. Aldo, Iliatopuria es un luchador fuerte, mucha masa muscular. Normalmente siempre se dice que mucha masa muscular, mucha potencia, mucha velocidad, pero la resistencia, por eso los maratonianos son más flaquetes, no va asociada con tanta masa muscular, la gran resistencia. El que tenga tanta masa muscular es bueno para prepararlo para estos... A ver, a ver. Masa muscular, bien, la masa muscular retiene su líquido, con lo cual, si me preguntaras a la hora de la bajada de peso, eso está más que trillado, se sabe cómo hacer. Y en este caso, es que su masa muscular le hace generar una potencia espectacular. Doy por hecho que es el más fuerte de la división. Y si pasáramos a otra división, haríamos otros periodos de fuerza, de potencia, y también lo sería, segurísimo, porque tiene una genética y una epigenética muy buena. En este caso, ¿qué le va a favorecer para su técnica? Sí, por supuesto, lo vemos, ¿no? Cómo finaliza, cómo dirige él. Él es el que dirige el asalto. Hay gente que dice, vale, sabe leer el combate, Iliat lea el combate, pero es que Iliat es el que narra el combate, el que diseña, el que desarrolla el combate. Él es el que lleva, él es el caballo ganador, ¿no? El que lleva la batuta en el combate. Entonces, no hay ningún problema, él juega con los tiempos. Acelero, freno, acelero, freno. Está preparado para eso. No, no tendría ningún problema. Tendrías que verlo entrenar en la pista de atletismo. Es que es un atleta. No es, no lo considero un luchador solo, sino un deportista, un atleta, está a un grandísimo nivel. Tendrías que verlo hacer series de 100, de 200, de 400, de 800, una, otra, otra, sin quitar. Luego, cuando hacemos la preparación física, otro tipo de maquinaria, ¿no? I-bike desarrolla más de 900 vatios, eso es espectacular. Probarlo en el gimnasio. ¿Cuánto tiempo aguantáis a 900 vatios? Así, así es. Elia Topuria es un prodigio. Sí, totalmente, totalmente. Son prodigios los dos, los dos Topuria. No voy a dejar a uno sin el otro. Y yo necesito, igual que te digo, que es imprescindible Inga, en el aspecto de la nutrición, es imprescindible, sin ella no se puede hacer el trabajo. Ale, que es espectacular. El nivel en el que está, ayer estaba corriendo con Alec, las primeras series, no estamos ni en training camp, y lo tengo que parar, ¿no? Porque siempre me bajan los tiempos los dos hermanos, me bajan los tiempos, me bajan los tiempos. Tranquilos, tranquilos, hay que frenarlos, ¿no? Pero bueno, esa es la competitividad que llevan y de lo que están hechos, ¿no? De la pasta de la que están hechos estos dos atletas. No solo eso, te podría añadir más cosas, ¿no? De los hermanos Topuria, que yo los considero así, son súper dotados motóricos. Aprenden habilidades motrices y destrezas de una forma fuera de lo normal. Es algo increíble. Muy rápido, lo que le quieras enseñar, lo aprenden muy rápido, y luego diferentes deportes se les dan bien, se les suelen dar bien. Sí. Y resaltar el flow de MMA cuando han estado en Estados Unidos separa el mundo para verlos. Es algo espectacular. Explica esto. Es algo, en los entrenamientos que hacemos, ya sea en el gimnasio al que vayamos o en este caso hemos estado prácticamente todos los días en el PI, tanto en Tatami como en Jaula, cuando ellos empiezan sus series de flow de MMA, eso es espectacular verlos. Lo habréis visto en alguna historia de Instagram, lo habréis visto a lo mejor en alguna publicación, en algún vídeo de Abdu, pero, vamos, eso es una delicia, ¿no? El hecho de poder estar en el oto, tomando tiempos y poderlo ver en directo, creo que la gente pagaría miles de dólares por ver eso. Es algo increíble. Increíble. Se para el mundo, se para todo el mundo a verlo. Es más, hay gente que graba que, bueno, los agentes de Iliat tienen que decir, por favor, no grabe, ¿no? Son nuestros entrenamientos, ¿no? Que esto también, hay que intentar mantenerlo, pues bueno, todo lo que se pueda, fuera de los vídeos. El like está dado ya, el like está dado, ¿no? Qué interesante. Vuelvo a repetir, he estado comiendo con Aldo y, claro, aquí no se va a decir todo. Mira, voy a decir un aspecto que me ha dicho que no tiene nada que ver con Iliat o Puria, que me he quedado maravillado. Voy a salirme y luego voy a entrar. Fijaos si Aldo está tan puesto en este mundillo porque es un loco de esto. Me hablaba en la NBA, en la NBA, es que a mí me interesa mucho el baloncesto, la recuperación de los equipos empieza cuando acaba el partido, el equipo se suba al avión, si tiene mucho dinero esa franquicia y ya en el avión hay aviones recuperadores. Sí, sí, con Spa para comenzar ya la recuperación. Sí, sí, sí. Impresionable. Ante recuperas, mejor funcionas tres días después, ¿no? Efectivamente. O dos, si tienes tres partidos semanales, el que ante recupera pues tiene más probabilidades de estar ahí, en la pomada de la liga, sí. Interesante. Muy interesante. Interesante como interesante y maravilloso te pareció el PI, ¿no? El Performance Institute. Sí, para los enamorados del alto rendimiento es algo increíble. ¿Por? En todos los sentidos, tienes todo lo que necesitas, el trato es maravilloso, a los nutricionistas con los que hemos estado trabajando, increíbles, las valoraciones fisiológicas que te hacen, a mí me dan unos datos importantísimos para mis deportistas, en este caso, las valoraciones de ilia fueron increíbles. una vez obtuve los datos, tres días después, cuatro días después de llegar, sabía que no había ningún problema, estaba todo bajo control. Sí, es una maravilla. Así es. Eso es Las Vegas, pero, ilia, lo sabréis, ilia Topuria, le vi en Gallimbo Sports, cito, voy a poner lo que dijo, comenta que se va a ir a Miami. No, ahora el plan mío es un poco mudarme para los Estados Unidos, para cambiar un poco, también cambiar un poco de ambiente, porque ya me siento demasiado, como te digo, como cómodo, ¿sabes lo que te digo? Y la comodidad no es un buen amigo para para querer tener éxito. ¿A dónde te gustaría ir? Yo, yo seguramente, casi seguro voy a ir para Miami, para el estado de Florida. ¿A American Top Team? No, en el sample, en el de Henry Hoxman. Bien, sí, ahora en febrero va a hacer una estancia para, creo que te ha dicho cambiar de aires, ¿no? Ha comentado ahí y es para entrenar, lógicamente. Te tienes que rodar de vez en cuando con otros luchadores y, bueno, ha dado con un gimnasio donde hay luchadores de UFC y va a entrenar, al igual que entrena aquí en Alicante, con todos sus compañeros del Climent, grandísimos deportistas, también, ahí se está viendo en el Palmarés, ¿no? Es un club espectacular y entrena con todo aquel que le haga crecer, igual que nosotros, pues, bueno, hablamos y nos formamos con toda esa gente que te hace crecer y evolucionar y mejorar, siempre mejorando. Yo creo, Aldo, esto ya es opinión mía, que desde luego va a mejorar, pero también tiene algo que ver el... Estás en una gran agencia, vas para Superestrella y si estás en Miami, se habla más de ti. Yo creo que también una cosa y la otra. Me imagino que una vez que vas a ir a entrenar, claro que hablarán de ti, pero bueno, entrenando aquí en Alicante también se habla, ¿eh? A nivel internacional, a nivel planetario. Siempre se va a hablar de los hermanos Tupudis. Pero allí más. Por eso Rosalía, que yo no soy de su música, mucho, ¿dónde está? Pues está en Miami, es que es el centro neurálgico, pero eso ya es una opinión mía. Es una apreciación tuya, sí. Aldo, aquí va una pregunta buena, ¿eh? Esta es de las mías. Ilia se va a Miami, parece que con billete de vuelta. Sí, sí, sí. Imagina que le gusta aquello y se queda allí. ¿Perder la gallina de los huevos de oro? Sería duro, ¿no? Vamos, no lo considero. Lo conozco desde los 18, 19 años. He estado siempre que me ha necesitado y no, perder. Vamos, no me lo he planteado nunca, no, no en absoluto. Qué va, qué va. Además, yo le prolongaría la vida como deportista, él lo sabe. Tenerme a su lado o cualquier deportista que me tenga a su lado sabe lo que me preocupo por mis deportistas, siempre, y todo lo que doy por ellos, vamos, no, no, no me lo planteo, no, es algo que no me planteo nunca. Qué va. A mí la impresión que me has dado, Aldo, y es la que tenía, tú eres un, en el buen sentido, loco, loco absoluto de lo tuyo, loco absoluto. Me encanta, me fascina y como es infinito es que nunca se puede parar. Y luego, como estás interactuando con gente de todos los campos, del alto rendimiento, ya sea biomecánico, por ejemplo, con el doctor Alcaraz, director del Centro Internacional de Rendimiento Deportivo, con preparadores físicos, como Julio Calleja, en contacto con Jesús Gallo, un preparador físico de más vida, o sea, de campeones, campeones, en contacto también con gente del UFCPI, es una maravilla, poder estar compartiendo conocimientos y, bueno, todo, te van llegando, no doy abasto, con los libros, artículos científicos que me llegan, vídeos, de igual, de deportistas que yo he preparado, boxeadores, como ha sido Fernando Jaquero, que peleó por el título de España, de Miguel Ángel Sanzano, campeón de España de boxeo olímpico, Sasayín Goyan, que también lo preparé hace años, que también fue campeón del mundo de boxeo profesional, he tenido un montón de deportistas que siempre me van mandando información, que estoy en contacto con ellos, me encanta, porque al final entablas una amistad que dura toda la vida y siempre puedes recurrir y aprender a ellos, cualquier duda que tengas es una maravilla el poder estar en contacto con toda esta gente. Y nombrar también al presidente de la Federación Europea de Krav Maga, Sector España, porque con él estoy también muy en contacto y es de una persona, Alexander Orozco, de la que aprendo muchísimo, sí, 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 intercambio libros con él y es una maravilla, es una maravilla poder hablar, uno de los mejores instructores del mundo de Krav Maga, digo para que no lo pierda de vista, porque es una maravilla hablar con él, con mucha cultura y con una formación increíble y él sí que es un enamorado de las artes marciales mixtas, yo creo que poca gente puede dominar tanto la temática técnico-táctica como él. Él, entonces conoce a Ilia, le habrás puesto en contacto, ¿no? Y a Alex. Personalmente, vive, reside en Madrid, pero no, no nos hemos puesto en contacto físicamente, en el momento no. Voy a pasar a preguntarte ahora ya por el deporte, pero antes que quede claro, ¿tú estás solo enfocado en Ilia y en Alexandre y en Alex? ¿Son los únicos deportistas con los que trabajas? A fecha de hoy es el único tiempo que tengo porque es dedicación plena en diseño, desarrollo, implementación de preparación física y luego necesito mucho tiempo para estudiar, preparar cosas y estar actualizado, se necesita mucho tiempo. En cuanto a preparación física, sí, sí, estoy volcado en ellos. Y lo siento un montón, de aquí me estaréis viendo un montón de personas que me han escrito y me encantaría poder ayudar a todo el mundo, colaborar con todos los clubes que me han escrito, pero me gustan hacer las cosas bien. Para hacer las cosas bien hay que dedicar mucho tiempo en conocer a tus deportistas y en poder llevar todo a cabo porque no solamente preparo, diseño sobre mi papel, sino que corro con ellos, pruebo los circuitos conmigo mismo, pruebo las técnicas. Aldo, muy interesado estoy en saber las artes marciales mixtas como deporte es de lo más exigente que hay. Es muy exigente, es muy completo y hay que tener en cuenta un montón de factores. Los voy a dividir en tres, fisiológicos, dentro de los fisiológicos pues entraría organización, planificación de entrenamientos teniendo en cuenta aspectos de metabolismo, aspectos musculares, aspectos de cualidades físicas, valoraciones fisiológicas de los deportistas, aspectos biomecánicos, que eso siempre estoy en contato con todos sus entrenadores, los hermanos Climent, Javi Climent, y en caso de, pues bueno, reatación y prevención, súper importante también todos los ejercicios de prevención que se hacen, porque si queremos prolongar la vida deportiva de nuestros deportistas, que es lo que debemos hacer, pues hay que tener en cuenta sus puntos flacos. Todas estas valoraciones pues me las hace Raúl y me dice lo que debemos o qué debo implementar y ya diseñamos ejercicios de prevención. Esa es la parte biomecánica, también estoy en contacto con un especialista en biomecánica que es el doctor Pedro Emilio Alcaraz de la Universidad Católica de Murcia y luego el aspecto psicológico, ahí no paro de leer libros de coaching, de psicología deportiva, aunque mi especialidad fue de psicopedagogía, pero la psicología del deporte pues la he tenido que retomar yo y ampliar leyendo y conociendo a gente interesante que te puede dar conocimiento sobre coaching deportivo. Sí, es imprescindible también porque hay momentos, no somos lineales, no todos estamos igual en el mismo momento, cada día no somos los mismos, entonces es un aspecto a tener muy en cuenta. Tres aspectos, fisiológicos, biomecánicos y psicológicos, muy importantes. Muy bien resumido, Vale, hablábamos de baloncesto, yo es que quiero entrar ahí, el deporte más duro que hay, baloncesto, deporte colectivo, artes marciales mixtas, deporte individual, quitamos ya el baloncesto porque si tú estás cansado te cambian y entra otro, deporte colectivo ya lo quitamos, los deportes más duros que hay son los individuales. Bien, aquí vamos a entrar, son diferentes, no voy a entrar tampoco en ningún tema de polémica, pero tú entras al octógono, te cierra la puerta, estás tú solo, estás tú solo, has estado entrenando con muchas personas durante todo un periodo de tiempo, tienes tus entrenadores que te dan unas directrices muy buenas desde la esquina, pero estás tú solo ahí, entonces tienes que estar muy bien preparado y es lo que hacemos con los deportistas. Entran al octágono, luchador contra luchador, entra una pista de tenis, Rafa Nadal contra Djokovic, deporte individual, ¿por qué son más duras las artes marciales mixtas si es que lo son que por ejemplo el tenis? A ver, el tenis es un deporte también, lógicamente físicamente tienes que estar bien, el partido se puede extender a más de cinco horas y mentalmente ya hemos visto, la mentalidad de Rafa, si tú puedes dar del cero al diez una escala de valores, ¿qué mentalidad tiene Rafa? Es un quince o un veinte, está claro, pues Ilia es, lo asemejo psicológicamente igual, no lo vas a derribar psicológicamente, vamos, es algo, es algo sobrehumano en ese aspecto. Yo es que quería ahondar en, son las artes marciales mixtas uno de los deportes más duros que hay. ¿Qué quieres que te responda? No, 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 por supuesto, fíjate tú, fíjate tú, es que cuando entras y te cierras la puerta es que el que tienes delante no te viene a hacer cosquillas, ¿sabes? Sí, pero eso es ya propio de la naturaleza combativa porque aquí se reciben golpes, es, tú ves a veces luchadores que lo han dado todo, absolutamente todo, como un tío normal que hace una prueba de esfuerzo, que llegas a un límite que ya no puedes y no tienen fuerzas ni para tirar un golpe, yo no he visto a un tenista que no pueda ni sacar porque se queda sin energías, es que es un deporte durísimo, ese fuerza contra fuerza, fuerza contra fuerza que hay. Sí, bueno, efectivamente, es durísimo, te vacías, los depósitos de glucosa no se vacían, los depósitos de, o la fosfocreatina ya no vuelva a sintetizar, el ATP, efectivamente, llegar al final dándolo todo los anteriores asaltos, por supuesto que vas a llegar exhausto, Entonces, es lo que hay que medir y eso es lo que hace Ilia muy bien, el controlar cada asalto, cada asalto, él va controlando y imprime el ritmo que quiere imprimir en cada momento, lo podemos ver, eso le hace estar por encima de cualquiera, durísimo, por supuesto que es duro, te quedas totalmente vacío y fuera de sí, también lo hemos visto en el boxeo, anteriormente, antes de, ahora lo tenemos a 12 asaltos, hemos visto combates a 15 asaltos, durísimo también, y yo he entrenado a Sasa para 12 asaltos y he corrido con él y eso es durísimo, 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 hay que estar muy muy bien preparado, es máximo nivel, es máximo nivel, pero bueno, es el que tiene Ilia y es el que vamos a alcanzar para el cinturón. ¿Correr es bueno? Tengo mucho cardio porque hago 10 kilómetros en este deporte, correr, el cardio se gana corriendo, por ejemplo. Bueno, yo eso lo haría de forma individual, depende del luchador, depende cómo están sus estructuras óseas, haría una valoración corporal que me lo haría el equipo de fisios y luego determinaría, depende el peso, yo cuando estoy con un peso o trabajo con un deportista o un peso u otro, veo que aeróbico voy a utilizar, ¿no? Veo si voy a utilizar airbike, la máquina de esquí, cinta, elíptica, depende el momento de la temporada y también es importante tener una buena técnica, ¿no? Entonces también, pues, dentro de la planificación en pretemporada, trabajar un poquito la técnica de carrera porque va a hacer que seas más eficiente en la carrera. también es bastante personal porque verás a luchadores de más alto nivel que no corren y a luchadores del más alto nivel que corren un montón. Entonces, creo que es bastante personal el hecho de hacer el cardio, que no es el cardio en sí, ¿vale? El cardio lo puedes utilizar si quieres bajada de peso o como lo hemos utilizado nosotros en ayunas para movilizar la grasa y ha funcionado bien pero igual a otras personas no le funciona bien. Esto es bastante personal. Entonces, son luchadores que no les gusta correr pero aguantan ¿cómo se consigue en este deporte? Son entrenamientos específicos. Claro. Trabajamos sobre asaltos por ejemplo con circuitos. Eso también lo hacemos. Circuitos, asaltos de 5 minutos, recuperaciones de 1 minuto y puedes combinar. El hecho de que no le guste correr no quiere decir que no pueda hacer, ¿sabes? Airbike o cualquier otro ejercicio aeróbico. Claro. Combinas y te adaptas. Si las estructuras óseas o llego por ejemplo con un luchador con, pues no lo sé, recién operado de la rodilla o empiezo trabajándolo en agua que esa cinta de correr con agua que va a diferentes niveles está en el PI. Es una maravilla. Se utiliza en rehabilitación. En NBA lo vi por primera vez y puedes, nada, te operan y cuando cierran cicatrices ya puedes comenzar a andar y progresivamente a correr. Pero bueno, sin salirme de ahí puedes utilizar el agua también en pretemporada o en inicio de temporada para hacer un trabajo aeróbico de capacidad aeróbica, de potencia aeróbica, también lo he utilizado. Sí, ese entrenamiento lo había utilizado previamente en preparación física para otro tipo de deportistas, pero con Ilia sí que lo hemos hecho alguna vez que haces 50, haces un largo y de vuelta a 50 metros sales flexiones, entramos a un largo y de vuelta sales sentadillas y de vuelta salen barpees. ¿Esto lo has hecho con Ilia? Lo hemos hecho espectacular y os animo a probarlo porque es un cardio increíble. Sí, 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 lo animo, lo animo a probar. Sí. Qué interesante esta conversación. Hay muchísima metodología que utilizar. Hay que ver a cada uno lo que le funciona. Entonces, para eso hay que estar al lado del deportista y preocuparse por él, que es lo que estamos nosotros. Dormir. Decía Khabib que uno de sus secretos fue dormir entre entrenamientos. ¿Es bueno? Bajo mi punto de vista y para mis deportistas, sí, yo se lo he recomendado siempre a todo el que he entrenado. ¿Por qué? Porque hacemos entrenamiento por la mañana y por la tarde. A veces por la tarde sacamos dos entrenamientos o por la mañana sacamos dos y por la tarde dos, como es el caso de Ilia, a veces, y necesito descansar, asimilar el entrenamiento que he hecho por la mañana en el caso que vaya a dormir una siesta y estar preparado para el entrenamiento de la tarde. Sí. Y además durmiendo es cuando se produce el anabolismo muscular. No estoy destrozando, sino estoy reparando esas estructuras musculares. Entonces, sí, necesito dormir. Claro, pero hay gente que no puede. Voy a dormir, ahora no puedo dormir. Claro, claro, los inicios y bueno, depende del nivel en el que estemos, pues claro, tengo que trabajar mañana y tarde, tengo que a veces entrenar por la mañana e irme a trabajar y luego llego por la noche al gimnasio a hacer mi segundo entrenamiento. Efectivamente, ahí es muy difícil, pero siempre que tenga ocasión, pues el descanso es fundamental. Además, importantísimo no trasnochar, no acostarse muy tarde, se recomienda a las 10, bastante difícil en los países con mucho sol, pero más que nada es por la secreción de hormonas. Entonces, de 10 a 3 de la mañana sería genial que estuviéramos durmiendo, es lo que se recomienda. ¿Y le duerme entre, por el día? Y le duerme, sí, 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 duerme siesta y por la noche él sabe que tiene que acostarse cuanto antes mejor, sí, por supuesto, ahí llevo muchos años recalcando. Te voy a contar una historia, Aldo, a lo mejor piensas o pensáis, ¿por dónde van los tiros? Vale, tiene su aquel. Cuando yo iba al colegio, creo que tú y yo somos más o menos de la misma quinta, no vamos a decir de qué quinta somos. Bueno, ¿tú crees? No lo vamos a decir. Yo iba al colegio izquierdo de Castellón, jugaba futbito, 11 años, jugaba en el infantil, Alevin infantil, y con nosotros había un chaval que se llamaba, me acuerdo del nombre, David Laoz, que era malísimo, malísimo, pero él tenía una costumbre que cuando nos la dijo nos quedamos así, uff, nos dice un día, yo me ducho con agua fría, era invierno además, 11 años más o menos, ¿agua fría? El director del colegio, Ramiro Izquierdo, respaldaba esa costumbre que tenía, no, eso es muy bueno, eso es muy bueno, años después, ¿te das cuenta que los deportistas, por ejemplo, luchadores de artes marciales mixtas, se meten en las bañeras con hielo? ¿Te das cuenta que Aldo, que lo seguís en Instagram, se mete a bañarse también en invierno en la piscina? El señor David Laoz, no sé qué habrá sido de él, era un visionario, ¿no? Era un visionario. ¿Qué habrá sido de él, con esa costumbre, si la han mantenido estos 30, bueno, los años que sean, ¿habrá sido bueno? Sí, bueno, no obstante, esta combinación, ¿no?, de calor, frío, estos contrastes ya se hacían, ¿no?, en la época romana, o sea, que no es algo novedoso, ya tiene unos miles de años, pero sí que lo utilizamos en las personas sanas, saludables, y en este caso, los deportistas, los baños de agua fría, posteriormente a los entrenamientos, sí, reduce la inflamación y aceleran el proceso de recuperación. Hay mucho escrito sobre ello, ¿vale?, generalmente hay alguna revisión que habla entre 1 y 8 minutos, juegan con diferentes temperaturas, pero con las que nosotros hemos utilizado aquí en los centros deportivos, en el PI, pues, 10 grados, entre 10 y 15 grados, nos ha facilitado la recuperación de los deportistas. No solo mejoramos la recuperación o aceleramos el proceso de recuperación que nos interesa, porque tenemos que hacer un entrenamiento, otro, 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 sino que se ha visto que mejora nuestro sistema inmunitario, ¿no?, a su vez, mejora el sistema cardiovascular, porque produce una dilatación y contracción, el hecho de meternos en agua fría produce una contracción del sistema arteriovenoso y una vez que salimos o si te lo combinas con el agua caliente, como lo teníamos en el PI, produce una dilatación. Entonces, mantenemos esa elasticidad de las arterias, lo cual es fundamental y además, a medida que se va envejeciendo, se produce ese endurecimiento de las arterias, aterosclerosis y combinado con una mala alimentación, pues ya sabéis, todos los problemas que conlleva, de todos es sabido. Entonces, en estos casos, si no tienes ninguna enfermedad, eres deportista y en el caso de los deportes de combate, te va a aliviar también esa agua fría. Es un, inicialmente, un mal trago que pasas, pero, pero compensa muchísimo. Vale, en comentarios, de todas formas, voy a decir una cosa, es que queremos ver a Ilia entrar en una bañera llena de hielo, sufrir un poquito, no estaría, no estaría de mal, un gritito ahí, o no, ¿lo vamos a ver esto? Con toda llena de hielo, no sé si tengo esas imágenes, pero en agua fría, y el agua fría del P.I. está más fría de la que se pueda probar, o de la que yo pueda probar cuando nado durante todo el invierno aquí en Alicante, que llego a estar a 12 grados, os puedo asegurar que está por debajo de 10 grados la del P.I. y a diario, por la mañana y por la tarde, todo el equipo se metía allí. Sí. Aldo, he visto también que te preocupas por la imagen con tu web, doctoraldo.es. Bueno, es más bien una web informativa, por si alguien necesitaba saber algo, ¿no?, de dónde vengo o lo que he hecho hasta el momento, pues ahí se ve que estoy vinculado tanto a la investigación como a la docencia, puedes ver artículos publicados, libros, y los estudios que he hecho hasta la fecha, y, bueno, y algunos de los deportistas que he preparado, ¿no?, en los últimos años, sí, pero nada más, es informativa, por si alguien quiere saber un poquito más de Aldo. No, pero está bien, esto ya, y también camisas también, tú camisas con Doctor Aldo, estás vendiendo tu marca también, la gente ya conoce de sobras a Ilia Topuria y el Doctor Aldo es el preparador físico de Ilia Topuria, ¿tienes mucho interés? Bien, no había pensado en ello, pero, porque me dedico solamente a mi trabajo, pero sí, me imagino que poco a poco, ¿no?, una estrella, pues hace que iluminar al resto, ¿no?, de todos los que le rodean, sí, es posible. De todas formas, Aldo, si buscas Doctor Aldo, que lo busqué, te voy a decir una cosa, en el posicionamiento, me sale Doctor Aldo Antenucci, que es un cirujano estético, Aldo Vallalares, Aldo Luigi, o algo así, falta posicionarse ahí, falta alguien ahí que te meta ahí. Ah, bien, no, en ningún momento he invertido en eso, o sea, fue algo, ya te digo, informativo, no es algo que me haya preocupado más que, bueno, poder un poquito ver la trayectoria y las cosas que he hecho, en este caso ahí se ve mucha más investigación y docencia, pero, pero bueno, que la gente no fuera un desconocido por cuando te relacionan con los deportistas, ¿no?, gran entrevista y larga, larga, lo estoy viendo, la cámara ya me está diciendo corta, corta casi, la camarita que tengo ahí, pero de mucho interés haber venido a Alicante para entrevistar a Aldo Martínez, hubo un Aldo, José Aldo, que ya está desvinculado del UFC, pero tú, Aldo, Aldo Martínez, estás dejando el nombre, en este caso, tú eres nombre en lo más alto, ahora entra otro Aldo, de otra forma, como preparador físico, pero sí, siempre ayudando y sumando, que es lo que hay que hacer, prolongando la vida de nuestros deportistas, mejorándolos día a día y cumpliendo objetivos, que ese es, pues bueno, el propósito de todo esto, que mejoren día a día. Aldo, Aldux Huxley, o Huxley, era un escritor, ¿te acuerdas? Aldux Huxley. Un mundo feliz, sí, así es, sí, un tío cultivado, tú. Nieto del acompañante de Darwin, sí. ¿Con quién estoy de alto nivel? Un mundo feliz, me la dejas votando, en un mundo feliz, en los próximos 3-4 años, en ti, en tu entorno aquí en Alicante, ¿qué ha de pasar? ¿Qué ves? ¿Qué ha de pasar en tu mundo feliz? Pues en mi mundo feliz, este mismo año, tenemos combate contra Paddy, cinturón con Volkanovski, y finalizamos el año con McGregor. He dicho mundo feliz, no utópico, todo no puede ser, todo no... Bueno, si tú me preguntas qué es lo que nos gustaría el equipo, en nuestro mundo... Cierto, hemos hablado de tres años, es verdad, yo te he preguntado en los próximos... Yo te he dicho en el 2023. No, tanto no puede ser, te estás topurizando. Puede ser, es una simbiosis. Paddy Pimlet, el UFC no lo va a poner con Ilia, que les va a matar a Paddy, no puede ser. Volkanovski, vamos a ver qué pasa con Makachev, el año que viene, el año que viene, vamos a por Volkanovski. McGregor sería un puntazo, ¿eh? Ilia era McGregoriano, ahora quizás no, antes sí que lo era. Sí, totalmente, claro, hay unos inicios, eres fan de muchos luchadores y hay mucho que aprender de cada uno de los luchadores, está claro, hay que quedarse siempre con las cosas buenas de cada luchador. Efectivamente. Damos por finiquitada esta entrevista que, está mal que lo diga, para mí, ha sido una entrevistón. Si os ha gustado, un like, si os queréis suscribir, es gratis, el señor Aldo Martínez, de las primeras que concede. Muchas gracias, Aldo. Tengo una camiseta para ti, pero con todo el lío, entonces tenemos que grabar algo del final. Te traigo una camiseta. ¡Guau! Si lo he dicho, también está vendiendo su marca, doctor Aldo Talla, siempre pido la talla. Aldo, muchas gracias, de antemano, una S, una S muy pequeñita. Yo te veo muy fino, pero bueno, ahora veremos, ahora veremos, estaré a llegar una M. Mírala, mírala. No, no, está muy bien, sí, es una marca con tallas grandes. Strength Conditioning Coach, uno de los grandes, doctor Aldo. Ahora sí, Aldo, muchísimas gracias. Un placer, Enrique, gracias por venir a Alicante. Un saludo a todos los seguidores, un placer.